Muchas estrellas y estrellados que llegan a la ciudad de Monterrey, es el caso de la actriz Marta Julia, que es una actriz guapísima y aparte recientemente la vimos en la telenovela Tierra de Esperanza. Recordemos que ella tiene una trayectoria en las telenovelas, ahorita se hace una pausa, está con una obra de teatro precisamente con Sergio Goyri y tuvimos la oportunidad de platicar con ella, bueno pues oye se ve espectacular la señora, aparte que es una gran mamá. Y ya ven que nos gusta mucho el chisme Reggio y el escándalo, ya ven que hemos estado platicando que hay una supuesta situación que Gabriel Soto ya se casó con Irina Baeva porque ya ahora le habla de esposa. Que le puso esposa. Bueno pues le cuestionamos con respecto a eso porque Marta Julia duró un buen tiempo con Gabriel Soto como pareja, vamos a ver cómo reaccionó ante esta pregunta incómoda, chéquelo. Ah caray, no vean las vueltas. Y un placer enorme de estar en Monterrey porque es gente divina que demuestra todo su cariño, que disfruta lo que hacemos y eso se agradece y se disfruta hacer más. Y el técnico de nuestros nuevos proyectos, vienen por ahí telenovelas, cuentan, ¿qué está trabajando ahorita? Ay pues mira la verdad no me gusta hablar hasta que ya es un hecho las cosas. Sí, es correcto. Ahorita disfrutando mucho del teatro. ¿Cómo le haces para verte tan guapa? ¿Algún tip que nos puedas compartir? Ay que lindo, pues cuidarse, quererse, quererse a uno mismo y cuidarse en la alimentación, en hacer ejercicio y ser felices, eso siempre lo vas a proyectar. Así es, por último Marta te pregunto así rápidamente si nos puedes contestar, ya es que se comenta que aquí está el Gabriel ya firmó con Irina, pues en su momento ustedes fueron pareja, pues sale el buen deseo a su lado caso que se hayan casado, ¿no? Se está especulando que ya se casaron. ¿Quién es? Gabriel Soto a Irina. Ah, no sé, yo ya estoy muy alejada de todo ese tema. Pero pues se le desea lo mejor, ¿no siempre? Claro, siempre, siempre se va a desear lo mejor y que sean muy felices, por supuesto. Los buenos deseos siempre. Siempre, siempre. Perfecto. Pues nos lo quiso meter en detalles porque pues ya, si ya se ha casado supuestamente, pues ya el tiempo ya lo ha pasado pisado, ¿no? Sí. Pues no te creas, ¿eh? No, no siempre, o sea, el pasado es pasado. Es que esa chancla, ella ya la tiró, pero luego ya la pisotearon mucho. Y sabes una cosa, eso de que ahora le dice esposa, Gabriela, Irina, pues yo no me hubiera conformado con que, ay, ahora me estoy a decir esposa. Y la boda, o sea, tanto escándalo que hubo y como que para que no me hayas presumido. Pero a menos que hayan decidido hacerlo muy íntimo porque hay parejas que así lo decían. Es que hay acuerdos. Pues sí, también.